Bueno, atención, en AM530, periodismo de verdad, periodismo independiente, atención, hace un rato, Adrián Murano, hace un rato, un dependiente, me imagino un empleado en su despacho del juzgado contencioso administrativo federal 11, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, tomando mate, preparándose un café, abre la compu, y ve que le entra un expediente, hoy, hace un rato, el expediente tiene un número 004825 barra 2021, y la carácter la dice, Héctor Horacio Manieto, contra... No, mi amigo, pará, Héctor, que no me deja mentir. Hoy, Héctor Horacio Manieto, contra la AFIP y la ley 27605, que es la ley que impone el tributo a las grandes fortunas. ¿Qué aplaudes? No, el player, qué manieto, ese sí que sabe que la diferencia entre hacer la guerra y jugar a los soldaditos, ¿no? Hoy vence el plazo para pagar el tributo a las grandes fortunas, que es un tributo por única vez, un aporte extraordinario. Bueno, se había prorrogado la fecha de vencimiento, se dio un plazo de cómodas cuotas, pero hay un centenar, más o menos, de grandes fortunas. Todos estos tienen más de 200 millones en valor fiscal de patrimonio, ¿no? Sí, claro. Más de 200 millones en valor fiscal de patrimonio. En valor fiscal. Claro. En dólares son docenas cargadas en Nueva York, más o menos. Lo tenemos ahí a Eduardo, Eduardo, Aníbal Fabregat, Edu, que no sé si está ahí, porque Edu quiere aportar, porque también aparece en esa lista, el autodenominado, el jugador del pueblo, ¿no? Ahora, fíjate, porque hasta ayer había dos directivos de Clarín, estaban Pagliadro y Aranda, estaba el vicepresidente de la nación, Alejandro Julio Zavier, pero Manieto presentó su expediente hoy, ahora, hace un ratito nada más, hoy que vence el tributo. O sea, hasta ayer ya tenías dos directivos de Clarín y a Carlitos Cérez. Tenés casi los tres accionistas más importantes de Clarín, ¿no? Exactamente, muy bien, muy bien jugado, señor Torietti. Bueno, tenés a Aranda, a Pagliadro. Y a Manieto. Y a Héctor. Héctor, que no me deja mentir, ¿no? A un gerente general también, tenés varias figuras, directivos menores, tenés a un dirigente de Clarín. A ver, te pregunto, a ver, te pregunto. De el aporte extraordinario a las grandes fortunas, el universo, ¿no? Estamos hablando de unos 12.000, 13.000 contribuyentes, más o menos, está el número exacto, pero está entre los 12.000. 12.000, más o menos, 12.000 y pico de contribuyentes. 12.000 y pico de contribuyentes, bien. De los cuales 100 fueron a la justicia para decir, no quiero pagar. Tal cual. Bien. ¿El resto están pagando todos? No. No, la última noticia que teníamos era que se habían presentado a pagar unos 1.000, más o menos. Unos 1.000 de 12.000 sería, si mi memoria no falla, mejor dicho, mi calculadora mental no falla, un 8%. Más o menos, sí. Muy bien. Bien. Bueno, hoy vence este tributo y fijate, es un hecho político muy relevante. Supongo que, a ver, supongo que la AFIP, que tiene que cobrar impuestos, porque, a ver, todos se quejan de la AFIP, porque bueno, pero tiene una función que es un poco antipática, si se quiere, pero está muy bien, ¿no? Ninguna sociedad funciona sin recursos y la palabra impuesto viene de imposición, digamos, no viene de voluntad, si se quiere, ¿no? Claro. Bien. Se supone que la AFIP, que por caso a los monotributistas lo pasan a responsable inscrito sin siquiera preguntarle, che, ¿qué te pasó que te pasaste de monotributista o te pasaste de monotributista o darle la posibilidad de dar a conocer su opinión? Me imagino que la AFIP tendrá una posición clara con respecto a estos contribuyentes, ¿no? No, bueno, pero aparte es un hecho político, Dani, muy relevante, porque estamos hablando de, como bien decías, la cúpula del principal multimedio, aunque del principal operador de telecomunicaciones de la Argentina. No, 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 una de las principales empresas de la Argentina. Y es una de las principales empresas de la Argentina, con sus principales accionistas se niegan a hacer un aporte extraordinario por única vez, por un patrimonio que está subvaluado, porque 200 millones de pesos, en valor fiscal, estamos hablando de un valor real, muy subvaluado, ¿no? Pero me preocupa, no me preocupa tanto esto, porque de alguna manera sabía, porque Mañeto sabe cuáles son sus intereses, sabe cuál es su poder y sabe cómo ejercerlo. Mañeto sabe, por eso yo aplaudí irónicamente, porque es un player que entiende claramente la diferencia... Y el mensaje para el resto, ¿no? Entre la guerra, entre la guerra y los soldaditos, ¿entendés? Y si Mañeto, la verdad, es un tipo, nobleza obliga, defienda a sus soldados hasta la última, no como el otro ejército, que ya sabés cómo se... Ya sabés, y no me... ya sabés. El otro ejército es bastante de entregar, ¿eh? Bastante de entregar integrantes. Cuando digo ejército en términos figurados, claramente, ¿eh? Sí, sí, se entiende. Cuando yo hablo de guerra, hablo de términos figurados. Además, el que utilizó la expresión periodismo de guerra, fue Julio Blanc, en una gran entrevista que le hizo Fernando Rosso en La Izquierda Diario. Una gran entrevista que le hizo Fernando Rosso, que cada tanto escucha este programa, si está escuchando este programa, le mandamos un abrazo muy grande, que es el director de la Izquierda Diario. Sí, sí. O sea, la expresión periodismo de guerra salió del propio Clarín. Sí. De un periodista de Clarín. Sí, un editor, un periodista muy relevante, editor de política. Sí, cuando era un periodista, es uno de los pocos que, aún en el periodismo de guerra, hacía algo de periodismo, digamos. Hacía más periodismo que guerra, eso voy. Sí, bueno, fue una forma de autocrítica también. Ahora, te digo, es muy relevante en términos políticos por el mensaje que irradia el tema hacia el resto de los empresarios, Dani. Porque es una invitación a confrontar. Marca el camino. Claro, es una invitación a confrontar. Bueno, estuvo muy activa en las últimas semanas, en las últimas 48 horas, el grupo Nuestra Voz. ¿Te acuerdas del grupo Nuestra Voz? Sí, el grupo que conducía Marcos Salperín, el de Globan, estaban solo. Marcos Salperín, de Mercado Libre. Haciendo campaña por Mauricio Macri. Es un grupo de empresarios, hay unos 200 empresarios ahí. Solo empresarios. Muchos de ellos de high-tech, digamos, o de unicornios y tecnología. Los más activos son, como bien decías, Galperín, de Mercado Libre. A ver, estaba... No, en un momento estaban todos. Estaba Alco, estaba... Estaban todos. Martín Cabrales, estaban todos. Estaban todos, sí. Algunos se fueron, otros están ahí como oyentes. Ahora, estuvo muy activo, muy, muy activo. De hecho, impulsaron desde ese grupo una campaña para que hace una sentada el lunes en las escuelas en contra de la suspensión de la presencialidad escolar. O sea, son grandes empresas de la Argentina. Bueno, fíjate cómo Manieto, que no forma parte del grupo Nuestra Voz, pero como bien decís, orienta al resto del empresariado a la confrontación. La construcción estratégica de la oposición en la Argentina es Héctor Manieto, mi amigo Héctor, que no me deja mentir. O no, claro. Te lo podemos pasar el audio, ¿no? Sí, sí. Marca el camino, ¿no? Porque acá no es una cuestión de guita, es lo que se está discutiendo, ¿eh? Acá no es que Manieto sale a discutir guita, que no le cobren porque tiene problema para pagar el puchero a fin de mes, ¿eh? Está planteando un desafío político que es una decisión que tomó todo el sistema político, porque fue una decisión impulsada por el gobierno, votada por el Congreso, un año de debate, un año de debate, en un momento de pandemia, y contra la opinión de todo el sistema político, está Manieto orientando, como bien decís, al resto del empresariado a seguirlo en el camino de la confrontación. Bien, repetimos entonces la noticia, Adrián. Bueno, Héctor Manieto, entonces, esta mañana abrió un expediente, un recurso de amparo para que no le cobren el tributo extraordinario, el tributo extraordinario a las grandes fortunas. Bien, y mientras tanto, me informa Carla Castro Echichure, mi amiga, mi hermana de la vida, Carlita Castro, me informa. La reta acaba de meter el recurso de amparo antes de la reunión con Alberto para la presencialidad. Bueno, así va la reunión. Entró recién el amparo, ¿eh? Bueno, hasta ser el amparo iba a ser después como gesto de buena voluntad, pero me parece que... Esto me acaba de informar Carla Castro, que está muy bien informada. Saludo a Eduardo Aníbal Fabregate. Eduardo Aníbal, ¿cómo le va? Buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Muy bien. De todo lo que venían hablando, ¿ustedes se acuerdan la postura que tenía cierto personaje, con cierto peso en la historia política en la Argentina, llamado Eva María Duarte de Perón? Sí. ¿Cuál era su postura con respecto a qué es lo que le gusta hacer a los ricos en la Argentina? A los ricos, a las clases dominantes, le gusta la caridad. Le gusta regalar unos mangos, tirar unos juguetes, o sacarse la foto donando algo, pero cuando se trata de ponerla en serio, la frase de Vita con respecto a la actitud de las clases dominantes, con respecto a su dinero y los más necesitados en la Argentina, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Esto es lo mismo, o sea, sí, caridad, sí, yo te regalo algo, pero cuando se trata de ponerla, ninguno quiere ponerla, ¿eh? Bueno, a propósito, el que está en esa lista es el autodenominado Carlos Alberto Tévez, el jugador del pueblo, ¿no? El fugador del pueblo, sí. Bueno, no, fugador no. No, fugador está diciendo... No, está bien la ironía que plantea Eduardo Aníbal Fabriar, que me parece que su comentario tiene el sesgo riverplatense, creo yo, ¿eh? Sí, diría lo mismo, diría lo mismo de un jugador... Bueno, te digo que está el principal representante de jugadores de River también, ¿eh? Entre los que no quieren garpar, ¿eh? Sí, sí, por eso digo, y Donofrio está en contra del cierre de escuela, digo, Donofrio está haciendo una carrera en el macrismo importante, ¿eh? Sí, sí, ya se presentaron juntos con los que empezó hace 10 años, ¿no? La está continuando, entonces, más que haciendo. Sí, pero ahora como que se está definiendo más, me parece, más todavía. Está volcándose claramente hacia ese lugar. Y pregunten a quién votó el técnico de ustedes también, ¿no? No, voto secreto, ¿no? Ah, por eso, como el voto secreto lo pueden preguntar, y capaz que se entera, ¿no? Pero no importa. ¿Qué pasa con TV? TV también presentó la justicia y no quiere pagar. Sí, presentó un pedido para no pagar. Bueno, lo que pasó con esto de las presentaciones es que hasta hace 72 horas había muy poquitas presentaciones, pocas, ¿eh? Y en las últimas 72 horas explotaron, claro, vencía el plazo, coordinaron una estrategia y se presentaron muchos muy ligados al macrismo. Hay 5 Caputo en la lista, 5 personas de apellido Caputo. Yo me acuerdo cuando Caputo, en plena pandemia, nosotros, yo para ir al día, tenía que pedirle permiso a Bernie y Caputo. No sé que te reí. No, no, está muy bien, me imagino la imagen. Yo le he mandado un whatsapp a ir al supermercado. Le decía, coronel, tengo que ir al día, que es una oferta que no me la quiero perder. Claro, claro. El coronel me mandaba un puñito para arriba, ¿viste? Un dedo pulgar como que está todo ok. Y ahí yo encaraba para el día, ¿viste? Y cualquier cosa, mostraba, si me preguntaban algo en el camino, que tenía que cruzar ahí el Parque Los Andes, yo mostraba el whatsapp de Bernie. Me dejaban pasar, era un cuerre. Era un cuerre. Bueno, y sin embargo, en plena pandemia, a Caputo le habilitaron un vuelo privado para que, entre comillas, ¿no?, se fugue. No es que se fugue, porque nadie va a perseguir a Caputo en este país. No, un exilio dorado en Miami. Pero un vuelo privado. Bueno, hubo muchos vuelos. ¿Vos te olvidás que Macri fue y vino en el día a Paraguay en un vuelo privado? Claro. En plena pandemia. En plena pandemia. Bien. Bueno, hay cinco Caputos en la lista. Todos ellos familiares de uno de los empresarios. Es el empresario más cercano a Macri, por lo menos el propio Macri lo definió como el hermano de su vida. Fueron juntos de luna de miel. Yo no sé, si mucha gente va a su luna de miel con un amigo, tiene que ser muy amigo, ¿no? ¿Podemos hacer un punto, por favor, puede ser? Dale, adelante. ¿Por qué tenemos que hacer un punto, por favor, puede ser? ¿Por qué tenemos que hacer un punto, por favor, puede ser? ¿Por qué tenemos que hacer un punto, por favor, puede ser? ¿Por qué tenemos que hacer un punto, por favor, puede ser? Gracias.